Bueno pues damas y compañeros, por ahí parece que ya se abrió una mesa dulce para los adultos, creo que sí, oye en este bonito programa. Y bueno pues damas y compañeros, vamos a continuar bailando, gozando en este bonito programa con todos y cada uno de ustedes. Vámonos al centro de la pista porque tenemos un número listo y preparado para que tú lo bailes sin goces. Esto ya está agarrando ritmo, esto ya está gastando sabor. El número que se llama Isetil, Isetil. Vamos a bailar uno de los números sabrosos con bastante ritmo, con bastante sabor. Es la hora de ponerle el sabor al sabor y dice. Ándale. Oye cómo se llama. Oye la monjita voladora. Oye. 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 Yo Báilale con los amores Oye la manjita voladora La auténtica Oye, me dice Báilale con los amores Oye, me dice Publicidades Cuadritos Juniors Para aguantar el coro de este fin Y el coro de amando Ya se va la poquita voladora ¡Hale! 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 Y bueno pues no más y compañeros Así quedó un hombre lo que nos dijo sabroso para toda la gente que ya está bailando con nosotros Creo que sí, con todos y con todos ustedes Hoy bueno, hoy estamos de agazaco Creo que sí, hoy estamos celebrando Cuatro festividades Creo que sí, a la señorita Sayuri Al amigo Brian Y al amiguito David, por supuesto Y al profesor Manrique Claro que sí, lo estamos celebrando Hoy estamos de mateles largos Creo que sí, y bueno pues Y bueno chicos, nosotros vamos a continuar Ahora delante trabajando sobroso Continuamos esta noche